¿Que no tenemos amigos? ¡Claro que tenemos amigos, los hipócritas! Son amigos muy baratos. No hay que invitarles al McDonald's. En realidad se alimentan del bien, de las cosas buenas, de la bondad, de la generosidad. Pero no lo hacen porque amen el bien o al prójimo. Lo hacen porque quieren ser bien vistos. Así que sufren cuando hacen el bien. Porque son malos, como nosotros. Y lo hacen para inflar su orgullo. Para que les consideren lo que no son. ¡Ay, los hipócritas! ¡Llenad el mundo de hipócritas! Y así después llenaremos el infierno.